Hola mis queridos amigos, soy Emanuel Iturres de Hitchback and Thumb en este nuevo vídeo y esta nueva aventura que es el pueblo de Shevshawa, así que todo listo vamos allá Hola amigos amigos, estoy aquí con mi padre, hemos llegado a Shevshawa y vamos a descubrir la ciudad ¿ok? ¿ok? ¡vamos! Shevshawa es una ciudad santa ubicada en medio de las montañas del río y es uno de los lugares más mágicos de Marruecos La actividad principal que hacen en Shevshawa es perderse por su preciosa medida Sus calles, sus casas típicas, escaleras, puertas y ventanas, teñidas de azul, hacen de esta ciudad un lugar muy especial Música Ok, señoras y señores, estamos aquí y hemos llegado a la cima de la montaña Este es el lugar donde nos relajamos, tomamos un poco de luz, miramos como somos los dios aquí Entonces, ¿qué piensas? ¿crees que deberíamos ir a la plantación y mirar a la plantación? ¿Crees que el guión, queríamos que nos vendamos un poco de hashes? Sí, intentamos vender un poco de olas, opium, hashes, ketama, ¡eh! They're like the Jamaicans man, you just say Me no want to talk about it Me no want to talk about it I'm trying to decide if maybe Drinking is not better than the smoking of the hashish Because the hashish burns holes In your clothes Oh my god Shit Oh my god ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!